Satisfactoriamente hasta el momento, con una gran alegría, recién conversábamos con el rector y con otros funcionarios de la universidad, digo con una gran alegría porque independientemente del resultado del proceso, que por supuesto todos esperamos resulte satisfactorio, queremos destacar el altísimo compromiso y la articulación de trabajo entre todos los docentes y los profesionales que participan de la carrera de abogacía y el equipo de gestión de la Facultad de Ciencias Humanas. Realmente ha sido un trabajo colaborativo muy, muy intenso con muchísimas instancias de análisis, de acuerdo, de revisión institucional, por eso en principio destacar el proceso porque realmente ha sido muy, muy valioso para la gestión de la facultad, para la realidad de la carrera y fundamentalmente para la proyección, para pensar instancias de optimización. También en cierta medida nos ha permitido tomar conciencia, digamos, de las fortalezas que tienen algunas carreras, en este caso abogacía para el caso de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Así que, por supuesto, transitando esta instancia que es la instancia de la visita de los pares evaluadores, ya se están desarrollando las primeras reuniones, hemos tenido la recepción de los pares evaluadores por parte de las autoridades de la Facultad y de la Universidad y ahora ya se están reuniendo con los equipos técnicos que ellos han determinado de acuerdo con su, digamos, su grilla de encuentros para el día de hoy. ¿Cuándo estaría finalizando ya este proceso de evaluación? Bueno, ellos han determinado una grilla de entrevistas con distintos equipos, tanto de la Universidad como de la Facultad y, por supuesto, de la carrera de abogacía, que está concentrada durante el día de hoy. Digamos, esto va a finalizar hoy por la tarde, entendemos que avanzada la tarde, por supuesto, porque es nutrida la agenda que ellos han presentado, pero va a finalizar la instancia, va a finalizar el día de hoy y, bueno, luego quedaremos a la espera del informe que se elabore en función de esta visita de pares.